¡Hey! ¿Pero qué pasa renacos? Estamos aquí en un nuevo video señoras y señores Y bueno, como estarán viendo estoy en un nuevo juego que nunca en mi vida he traído al canal Y este juego se llama Far Cry 5, ¿ok? Para los que no lo conozcan También hay más Far Crys y de todos los Far Crys que hay yo tengo el 3 por si les queda gustando este video Y como para explicarles de lo que trata el juego y para que lo entiendan un poco Soy como alguien que está infiltrado en la isla intentando recuperar algo, por decirlo de esa manera Pero yo no vine aquí para como explicar específicamente el juego Sino porque quería hablar más mejor, quería como explicarles a ustedes las cosas que no se entendieron bien en el video pasado Así que ahora sí que sí les voy a poder explicar mejor y toda la vaina Antes que nada quería avisarles que como dije en el video pasado Subiré videos cuando yo quiera subir Por el tema de que no me quiero sentir obligado a subir videos Ni mucho menos, entonces como que prefiero ir a mi manera, a mi ritmo Y hacer las cosas como a mi me gusten y no sentirme obligado a subir videos como recién les dije Entonces cuando yo quiera subir videos, subiré videos que no creo que sea como siempre Esperenme, no creo que siempre ni todos los días quiera subir videos Así que hoy es una excepción Y realmente como verán no soy de lo mejor en este juego Y aparte recién prendí el compu para poder jugar Así que eso cabros Como habrán entendido, suscribir videos cuando yo quiera y pueda Y yo creo que empezaré a hacer un poco más de directos y cosas por el estilo Así que nada, este video como para mostrarles un poco lo que vendría siendo el Far Cry Y esperenme Y eso, más que nada el Far Cry 5 quería mostrarles Era para ver si les gusta este contenido Y si realmente quieren que yo haga una serie sobre este juego Obviamente tendrían que empezarlo desde cero Pero a mi no me molesta realmente Podría también ser el Far Cry 3 Y un montón de juegos más que les pediría que dejasen en la descripción por favor Porque como yo les dije, no tengo muchas ideas de contenido Por lo tanto necesito que ustedes igual me ayuden Como seguidores que me digan lo que a ustedes les gusta Y realmente soy una puta mierda para esto Ok, ahora sí como... Ok Más que nada era eso Y bueno A mostrarles un poco el juego Y eso No sé qué más decir realmente Pero Quiero ir tomándole un poco de vuelo al contenido que voy a hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!